En la Dirección General de Competencias Comunales, trabajamos junto a las 15 comunas de la ciudad para lograr una ciudad más verde y segura para el disfrute de los vecinos. Nos encargamos del mantenimiento de espacios verdes y grandes parques del sur de la ciudad, del arbolado público urbano y coordinamos el cuerpo de guardaparques en nuestras plazas. Además, nos ocupamos de supervisar el funcionamiento del vivero de la ciudad. Durante todo el año, a través de obras y puestas en valor, nos aseguramos de que cada plaza se encuentre en las mejores condiciones y lo hacemos supervisando el estado del mobiliario urbano, juegos, caniles y playones deportivos, entre otras prestaciones que ofrecen nuestros espacios verdes. Estamos a cargo de todo el arbolado que compone la ciudad. El mantenimiento del arbolado incluye plantaciones y tareas de conservación, como los distintos tipos de poda, dependiendo la época del año. Además, este trabajo impacta directamente en la estética de la ciudad y en la seguridad de los vecinos y el tráfico, mediante el despeje de luminarias, cámaras y señales de tránsito. También estamos a cargo del cuerpo de guardaparques. Son el nexo entre los vecinos y el gobierno de la ciudad y tienen la responsabilidad de supervisar el correcto uso de los espacios verdes y colaborar con la seguridad en las plazas. El vivero de la ciudad tiene como objetivo contribuir con el arbolado urbano. Allí, los viveristas se hacen cargo de un procedimiento minucioso que va desde la germinación de las semillas, riego y cuidado de los distintos ejemplares en su primera etapa de crecimiento, hasta la etapa final, cuando los árboles ya están en condiciones de ser destinados a distintos puntos de la ciudad. Y nuestra dirección general supervisa todo ese proceso. Somos un gran equipo conformado por profesionales de distintas áreas que trabajamos cada día para ser una ciudad más verde y segura para todos los vecinos.